Hola, hola, buenos días. Hola amigos del santuario, ya vamos a la tecnificación de las abequitas bechei. Y vamos a ver qué otras especies van a tecnificar. Hoy venimos acompañados, venimos con... Indamarín. Indamarín y... Jesús Galvez. Jesús Galvez, ellos nos están llevando ahorita para hacer los trabajos. Y bueno, ayer fue el Día de la Abeja en todo el mundo. Estuvimos en el festival que organizan aquí en Zongolica, estuvo espectacular. Jesús es parte de los organizadores, que estuvo increíble, un trabajo titánico. La verdad es que está muy complicado. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estuvo la organización? Aparte es muy pesada. Sí, pues sí, es un trabajo enorme porque es una sierra completamente. Muchos productores son... Actualmente tenemos 99 apicultores registrados. Y, pues, es una labor gigante, ¿no? Entonces, el festival se trajo ayer a Zongolica. Se había hecho anteriormente en el municipio de Tequila. Pero, pues, sí, es una labor impresionante, ¿no? Y, pues, más que nada, el compartir con los productores en que ellos se sientan parte de ellos, que sean reconocidos. De hecho, ayer, pues, se brindó reconocimiento a los de mayor trayectoria apicola, a los jóvenes, que vienen siendo el relevo generacional de ellos, y también a los innovadores. O sea, hay mucho, mucho trabajo aquí en la Sierra de Zongolica. Y, pues, apenas estamos iniciando con el tema de las abejas latifes. A ver cómo nos va. Oh, seguramente bien. Este... Vimos que ya es el tercer año, ¿verdad? Que tienen este proyecto del festival. Sí, nació en el 2021. Y, este, por inquietud propia de los apicultores. Y, este, ya se fue... Pues, el primer festival estuvo así como que... Y, con... Menos organizado. Como que menos divulgación. Pero, ya el 2022 fue algo más grande. Y, ahorita, ya un poquito más... Más grande también. Y, pues, este, colaboran otros... Otras instituciones con... El Instituto Perno Lusco, el Instituto Somolica, el Sifio, el INPI. Entonces, ya todo el mundo, con el que le está interesando en temas de las abejas, del cuidado, de la situación de los polinizadores. Y, pues, ya... Anteriormente, solo sabían que había... Aquí otro... Que producía miel. Que había miel en las abejas, no se conocían entre ellos. No hacían entre... Ni entre ellos. ¡Wow! Ni... Ni la comunidad, las comunidades sabían, ¿no? De la importancia que tienen las abejas y las viendas. Entonces, lo único así se está tratando de demostrar, de desnubicar, de hacer, este... Pues... De conocimiento para toda la gente, de la importancia de... 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 Entonces... Pues, sí, se ha hecho. Sí, se ha hecho. Pero es un trabajo difícil. Y es convirtiendo a... En el resto de... Personas que no comparten la misma visión, ¿no? El mismo entusiasmo que los apicultores. Eso sí ya... Se pusieron la playera y son... Los vemos bastante comprometidos. Fíjate que no había visto, este... Compromiso tal... Eh... Porque organizarse es difícil, ¿no? Eh... Organizarse es muy difícil, pero... Vemos que aquí lo logran. La verdad es que son... Son un ejemplo a... A seguir en cuestión de... De colaborar entre ustedes. Entre todos. Digo, todas las... Estaciones que están involucradas. Pero sobre todo para Miriam y para ti. Ahorita vamos a platicar con Miriam, que nos comparto un poquito, pero... Pues solamente dos personas haciendo un trabajo... Titánico. Titánico. Está impresionante. Yo creo que... Yo creo que sí está, este... Pues de... De reconocerse, ¿no? Es... Qué gran labor. Y la verdad, sigan. Porque hay cosas muy padres. Y nosotros estamos viendo, pues... Los resultados. Y... Ahora sí que sin palabras, ¿no? Sigan con ello. Gracias por tanto esfuerzo en esta zona. Vemos cómo la comunidad se integra. ¿Y cómo cuida él? Te gusta... Y osalar y... Y mejora todo el tiempo, ¿no? De hecho es algo que... Que ha... Nos ha parecido increíble. De que... Ahora sí ya todo el mundo... O menos menos los zapijintores... Ya se... Sienten parte de... Y... Ya comienzan ellos mismos a... Proporcionar toda esta información, ¿no? En el cuidado de los polinizadores. Y ellos mismos en sus comunidades... En otras comunidades... De hecho hay... Este... Apicultores... Que me han... Y nos han invitado a mí y a mí... Y los mismos jóvenes... A dar unos talleres en escuelas... Secundaria... Y así porque les interesa bastante. Y entonces ahora sí... Ya ellos mismos comienzan a decir... Bueno, si ves abejas... No las mates... No las quemes... No... Este... Les eches algún químico para matarlas... Mejor avísame... Y yo voy... Busco la madera... Y cuando ellos... Este... Mismos apicultores no logran... Eh... No pueden... O hay cosas que aún no... No dominan... Pues ya nos marcan... Nos hablan, ¿no? Pues si tienen un espacio... Vente... Hay un recambre en tal parte... Y los señores... Esto quieren... Quieren quemarlo... Ya les dije que no... Que me den tiempo... Y bueno... Ahí vamos... Y miren... Yo... La hemos ocupado ahí... Este... En rescates a... Cuatro, cinco metros de alto... Un gilizar... Que padre... Debajo de las piedras... Eh... En barranco... Ha estado... Ha estado... Ha estado... Padrísimo, ¿no? Cada... Cada rescate es diferente... Y tiene sus retos, ¿no? Pero... Lo hemos logrado... Y qué bueno que... Lo que más nos llena es de que la gente vaya tomando conciencia... Y este... Que ellos mismos... Ya comiencen a... A... A identificar la importancia... Y ya no... Ya no comiencen a tratarlos de... De esa manera, ¿no? Son unos insectos que... Pues a final de cuentas... Nos benefician en todos los sentidos... Incluso ya fuimos hasta un municipio... Este... Que se llama... Soshoquotlides... Hasta ahí arriba... Hasta allá nos mandaron a llamar... Para ir por un encambre... Así que... Pues sí, ya... La zona ya nos reconoce... Ubica a los apicultores... Y no podemos nosotros... A los apicultores con más experiencia... Pues decimos que vaya... Y pues obviamente... El rescate de las abejas... Pues ellos ya posteriormente... La ucaba... Chiquen... Está excelente su labor... Vale mucho la pena... Y bueno, la idea es que... Que siga creciendo... Que se multiplique... Y que más gente se les una, ¿no? Y ahora también que... Van a causar más de las nativas... Pues que... Así mismo sea, ¿no? Vayan... Poniendo fuerzas... Y se logre... Se logre... Pues... La concientización de la gente... Y... Y a darle, ¿no? Esta labor... Pues... De por sí es titánica... Y más... Cuando... La gente se pone de ruente... Pero ustedes ya lograron... Ese gran paso y... Ya aquí no hay más que... Que crezca, ¿no? Y Saugorica es muy rico... En... En su naturaleza... En... En lo verde... Y... Que lo cuiden y... Y va para... Para... Para mucho, ¿no? Pues sí, ahora sí que... Este... Son ejemplos... Hay que compartir... Este video y... Estaría muy cool que... Pues todas las comunidades... Tuvieran su día de la abeja, ¿no? Estaría padre... Que... Que... Otras comunidades... Otros lugares... Pues... Logremos replicar... Lo que ustedes están haciendo... Porque... Creo que... Clave... No lo había visto en otros lados... No sé... Este... Si a lo mejor alguien ahí nos pueda compartir algo... Pero... No he visto otras... Otras cosas... Eh... Linda... Algo que... Que aportar... Sí, bueno... Eh... Si hay otros lugares donde... Están produciendo esta... Organización... Sí... O mejor dicho... Hay otros lugares donde también... Hay procesos organizativos... Que llevan precisamente a... Pues... A un decreto de... 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 La... Tarefa... Que es también de la gente... Que cuida las abejas... Ok... Y me gustaría mencionar aquí... Por ejemplo... A... A las mareturas... A... Eh... Y ahorita está... Celebrando en el... El World Talk Festival... Conocionando territorios... Allá en... El speech... Las cicatopatas... Todo... Oh... Que madre... Que... Entonces... Bueno... Es... Otro... Otro... Punto de referencia... ¿De verdad? Claro... También... Gracias a toda la gente... De la persona... De la... Gran... Y también... Con procesos... Afinistativos... Ayer y cuerpos... Y algo... Que quisiera mencionar... Ahorita... Aprochando... Es... Eh... Pues yo vine a... A la duda... Chapa... Precisamente... Sobre la importancia... Que hay... Pensar... Cómo se están usando... Los platicidas... ¿Cómo? Porque... Es... Platicidas... Eh... Debemos que... En México... Se usan... 183... Precios antiguos... Por decirlo... De mil... De las cuartas partes... De ellos... Eh... Son... Es... Acá... Calorados... O... Activamente... Toxicos... O... En... Palarizadas... Eh... Que son... Geninosamente... Precios... Eh... Que están... Coedidos... En muchos... Otros... Países... Del mundo... Pero... Precios... En... Cuando... Eh... Que es la faena... Lo conocemos... Que es muy dañino... Pero tenemos otros muchos... Que se usan... De comer disciplinada... Que si... Las hormigas... Y ahí van... Pagos... Y le echamos el foley... ¿No? Y eso... Es un superpueso... Más... Vibidor... Pirituos... Que daña... Pues a... A... Todos los manforos... Incluidos... Vosotras... Aparte de... A sectos... Y a la vida en general... Entonces... Sí... Como... Este... Pues... Bien importante... Celebrar... A Sané... Y al mismo tiempo... Ver... Cómo es... Estamos viviendo... Nosotros... ¿No? Y qué... Qué estamos echando... A la tierra y al sol... Así que al final... Todo eso termina igual... En nuestros organismos... ¿No? Eh... En nuestros organismos... En el agua... O sea... En... Eh... Ayer en el... En el festival de la abeja... Aquí en... Que soy Lórica... Preguntaba algo... ¿Y cómo estará el agua? Pues nada más... Hay que ver... Con toda la pendiente que hay... Hay que pensar... Con esta pendiente que hay... Que hay que ver... Aquí... En el agua... En el agua... Y... Y después... Pues... Pero... Es el estudio... Que abrocar... Pues... De ser la contaminación... De ser la contaminación... De ser la contaminación... De ser la contaminación... Y... Esto ha sido a través de los años... ¿No? Tal vez... Eh... Desconocemos... Qué tan perjudicados... Estamos ya en... En varias zonas... De... Del país... ¿No? Ayer mencionaban... Que... En algunos estados... En particular... Son los que mayor... Problema tienen... Con... Con estos temas... De... Químicos... Sí... O sea... Nosotros... Que son... Fortunadamente... Y... Dijen... Una alta producción... Agricuidad... Pues... Están... En... Dependentes... Nuevas... De... 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 ¿Verdad... De... ¿Verdad? Dos mil... Millones... De toneladas... De... 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 Este... Están... Entonces... indisciplinadamente y incluso en muchas otras áreas, solo en el aspecto adrincuado, en la casa misma. Entonces es así como, hay dos que las oficas son muy malas, hay dos que las oficas son muy malas, y ahí sí, pero es que no me fue con la basura, y ahí fue toda expuesta, y claro, me van a imaginar bichos y decirles, estoy ofreciendo todo el cozón. Entonces implica pasar por una reflexión de nuestros hábitos de consumo, de vida, y dejar de culpar a los bichos y empezar a reflexionar lo que estamos haciendo nosotros. Y sí, se requiere un gran trabajo, un gran esfuerzo, o sea, ahorita están dando parte de estos trabajos y esfuerzos, pero necesitamos fácil. Sí, hay que unirnos más, y también eso de que decimos que cuidemos a las abejas, realmente es, cuidemos nuestro entorno, porque igual, ¿no? O sea, no es más que cuidar a las abejas, sino que también cuidarnos a nosotros y cuidar el entorno, para que todos podamos coexistir, ¿no? Y no lastimarnos. Es un tema fuerte. ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera en ese sentido? Digo, reflexionar sobre mejores hábitos, dejar de utilizar cosas que no conocemos, porque a veces, como lo dice, la facilidad de hacer las cosas, que es lo que te venden aparentemente, ¿no? Que es más rápido, que eliminas plagas, etcétera. Producen más. Producen más. No sé, ¿cuál sería una recomendación, un tip? Para, porque no todos son amantes, a lo mejor, de los animales, de los insectos, de las plantas, pero en general, ¿algo que nos pueda recomendar para todos poder empujar sobre este tema? Sí, es bien importante, como no necesitamos aguardar a las plantas, ni a los hechos, pero sí necesitamos, lo podemos respetar. Y si partemos, como desde el principio, ayuda, pero ahora sí lo vemos como a una escena un poco más sociopolítica, es un peligro que haya tantos platicidas a la venta. Si restricción alguna, que sean de tan fácil acceso, entonces sí es necesario que de la organización saliera movimientos que dijeran, ¿saben qué? Entonces estamos pidiendo por el uso y discriminado de los platicidas. Entonces necesitamos un control sobre la venta de los platicidas. El que el litro de rena cueste 200 pesos, pues incentiva, o sea, es lo que llamaríamos incentivos perversos, ¿verdad? O sea, incentiva a que se use, por un lado. Pero además, ya en las personas que no tenemos aparentemente nada que ver con el campo, hay que llegar, como deba que verlo, porque todas, todos tenemos que ver con el campo desde que comemos. Entonces, pues si yo no cultivo, pero sí compro, tengo que preguntarle, ¿no? ¿Y de dónde viene lo que estoy poniendo? Este, y será que hay otras formas de producir? Claro que las hay, hay bancados, hay por lo que en los mismos mercados uno va y encuentra comida que es silvestre, que se conectan los quelites, por ejemplo. Entonces, sí hay que buscar esa comida amasada, amasada, y pues en la medida de lo posible poner nuestros huérditos. Entonces son como multiacciones a diferentes escalas que pueden llevarnos a un lugar alrededor y esto, pues si lo aplicamos, pensamos en la escuela. O sea, ¿qué se está haciendo? Mira, hay un huerto en la escuela y podemos hacer uno, y esto nos va a llevar precisamente al respeto a la vida, ¿sí? Porque luego estamos en las escuelas con estructuras muy cuadradas, no todas, por supuesto, pero tengo que abrir este espacio y decir, necesitamos espacios donde creemos y respetemos la vida. Y esos serían como algunos elementos a considerar. Muy bien, ¿no? Pues definitivamente tomar acción sobre ello. Ayer mencionaba sobre algunos estudios, ¿cómo podemos nosotros accesar a esta información? Me imagino que en internet es de fácil acceso, pero a lo mejor algo que nos pueda recomendar para todas esas personas que no saben sobre estos temas, pero que sí les interesa el cuidado a sus familiares, ¿no? Porque como dice, ¿qué les estamos dando? ¿Cómo los estamos alimentando? ¿Alguna recomendación de dónde buscar? ¿O a lo mejor algún contacto con usted directamente? No sé, ¿a qué podríamos buscar esa información? Hay como información, pues, disponible en la red, como decías, está un libro de este maestro que ha trabajado tanto a favor del control del uso de los plaguicidas del maestro ovejarano, que se llama Los plaguicidas altamente peligrosos de México, o de México. También es referendado a apenas, si no me equivoco, 2018. Y es un libro que contiene, pues, varios capítulos que precisamente trata sobre el daño de los plaguicidas en las sonetas, en la tierra. Este, está otro libro también, relativamente reciente, en el 2016, que se llama Los plaguicidas más tóxicos de México, más o menos, se me acaba de ir el nombre preciso, está editado por King Pease, que es del maestro Jaime Rendón. Esos son todos los materiales que están aquí, los descargas, pueden leer, y si se entra en la página de RAPA, que es, este, esta red activativa para enseñarles de los plaguicidas, estas, este, tienen en su apartado de infografías, una serie de materiales ya muy, muy didácticos, las infografías, y que se pueden descargar, y entonces vienen diseñadas para cada producto que se han ido a la pina, y que se han ido a la pina y que se han ido a la pina y que se han ido a la pina y que se han ido a la pina. Ah, sí, eh, para varios, eh, lo hicimos, y es muy importante porque precisamente es, eh, dos tanques que usen. ¿Quién quiere? Entonces, si teniendo acceso a este material, eh, y si la gente no remachita, pues, más, eh, pues está tan a pie a que la información se pueda visitar los seres y esclava r a p a m muy bien de todos modos lo dejamos allí en el vídeo para que lo puedan este buscar y pues algún contacto usted podría este siempre aportar más información para universidades para otro tipo de eventos verdad sí claro esto puesto de gusto y me puede describir al libro y ver a roba red muy bien de todos modos también y bueno lo ponemos aquí para que le puedan contactar y pues bueno el expertise sobre estos temas definitivamente con con ella ya he visto varias veces sus presentaciones y la verdad es que aprendemos mucho aperturamos un poco más la mente si no te dedicas directamente estos temas puedes lograr entender pues mucho sobre sobre lo que está aconteciendo en nuestra salud todos los días pues bueno muchas gracias 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 estamos en contacto en el vídeo vamos a la tecnificación no se olviden suscríbanse compartan y ahorita nos vemos